¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la sección! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es... Homura? Si eres maldita con la alta masa y te puede ser desesperada. Tienes que seras mejor... Ahora, te vas a hacer... Un poco de tiempo... ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Cómo quieres? ¿Tienes que otra vez la gente? No me doy a la lucha. Por lo que puedes evitar que las cosas pueden ser... y ah 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 sí ah ah ¿Por qué? ¿Por qué no te preocupes así? Bueno, ya está. ¡No te preocupes! 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 ¡Mindia Mirai de Bichu! Aún es el pará con Metralleta. pero bueno antes de acabar me ha roto el escudo a ver si le engancha algún combo a ver si le engancha algún combo a ver si le engancha algún combo a ver si le engancha un radio un saludo a ver si le engancha un radio a ver si le engancha un radio no le he dado ni un golpe, no me gusta este le hemos jugado hasta lo intenta puro del ojo vamos, ay que no le llegaba se libre por si en las puertas Andale i atarrar bye i ale qué ¡¿He weed specs? ¡Suscríbete al canal! Yeah, sí, 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 sí. ¿Qué es el sueño? ah 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 con la manoこちらに気付いていない con yo ni nada por el no duki de gare ah ¡No me déjame! ¿Qué? ¿Se ha hecho un hielo y protegido el monstruo? ¿Por qué me... 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 ¿Por qué no te preocupes? Me... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!